En todo lo que tenga que ver con la reducción de riesgo de desastres, si es que a ustedes les gusta la idea del papel de un par, si es que a ustedes les gusta la idea del encuentro, lo que a ustedes les gusta es que nosotros hablamos acá, entre todos los chicos acá de primero, segundo y tercero, es que armemos un equipo. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos de primero? ¿Cómo hablamos de segundo? Quiero definir todas estas actividades que tuvimos con Adra en una palabra, increíble. Música 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 Este es el centro de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Me gusta mucho porque es una cosa que no solo te hace sentir bien a vos, sino que también hace sentir bien a otra persona. Me gusta mucho también porque creo que es una forma de hacer para que todo salga bien, porque muchas veces nos quijamos de las cosas que pasan en el país, pero nunca nadie hace nada, nunca nadie es capaz de dar un poquito de sí para ayudar a las personas, entonces creo que por eso me gusta mucho. Conseguimos llegar más o menos a 240 jóvenes en todas las actividades varias, desde talleres de voluntariado, talleres sobre asistencia humanitaria, participación, trabajo de equipo, liderazgo. También actividades más grandes como una jornada de gestión de riesgos, otra jornada de primeros auxilios comunitarios y todo esto nos llevó a poder llevar adelante dos actividades grandes solidarias que consistieron en dos festejos del Día del Niño. Uno en la comunidad chingarista y otro en el refugio buricao. Yo creo profundamente que el voluntariado es, aparte de dar, aparte de asistir, el voluntariado es un espacio de crecimiento, un espacio donde uno no está obligado a participar, sino que lo hace por el deseo innato de ayudar. Y aparte de eso, con esa labor nosotros incorporamos también habilidades, incorporamos herramientas, aprendemos cosas de la gente, del trato, de la actividad, de las experiencias. Una palabra para definir voluntariado, voluntariado se puede definir en amor, hay que gustarte lo que haces, hay que gustarte estar con la gente, ayudar a la gente. Y sí, no hay nada que se le define mejor como amor. Gracias. 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 Gracias.